Solo porque lo nuestro ha terminado No significa que no fuéramos aún en tiempos malos Fue real, con dicha y con dolor hasta el final Fue por amor, evitándose unos años Que nos dijimos adiós, no somos de vivir atados Tú y yo, logramos escapar de una traición A tiempo, y no suma de otro fracaso al corazón El amor se acaba bien, no acaba Se niega a morir y vuelve siempre a casa El amor se acaba bien, no acaba Insiste en luchar, no se termina Se logra salvar El amor se acaba bien, no acaba Lo hicimos bien, no vale reprocharnos Lo que pudo ser, jamás estuvo a nuestro lado Yo y yo, logramos escapar de una traición A tiempo, y no sumarle otro fracaso al corazón El amor se acaba bien, no acaba Se niega a morir y vuelve siempre a casa El amor se acaba bien, no acaba Y si se lucha, no acepta el final Se logra salvar El amor se acaba bien, no acaba El amor se acaba bien, no acaba 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 Acaba